El chasqui boliviano representado por este teniente y es la gente que está saliendo a las calles. Misma familia boliviana que se acerca a él y le brinda su apoyo, su respaldo. Y eso es lo importante, esto es lo que está buscando esta representación en este momento. Los detalles de eso los tiene Pablo Tabel hace instantes en la zona San Martín, allá en el Alto. Veamos. Gracias, continuamos con el recorrido del chasqui boliviano. Por supuesto, la población ha salido para ser partícipes de este recorrido que ha comenzado desde Charaña. Y por supuesto, muestra todo su apoyo. Escuchemos un poco de la población. Muy buenos días en vivo para Bolivia TV. El apoyo al chasqui y por supuesto a la demanda marítima. Estamos muy orgullosos, realmente nos sentimos muy felices, emocionados. La gente lo estamos esperando desde que está en Biacha, aquí en San Martín. Todos con ganas de darle esa fuerza, no moralmente, por lo menos gritando, nosotros nos sentimos muy felices. El orgullo está latente, el orgullo de ser boliviano con el chasqui. ¡Que viva Bolivia! No vamos a perder el mar. Tenemos el mar ahora. Que sepa el lado chileno que Bolivia está presente. También tenemos pero a los niñitos también que han salido desde sus casitas con la bandera tricolor. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yaiti. ¿Viva el mar? Sí. Eso, muy bien. También tenemos pero aquí a los jóvenes que han aprovechado también para sacarse la foto, una selfie con el chasqui boliviano. Buenos días. Buenos días. ¿Estás orgulloso de ser boliviano? Sí, me encanta ser boliviano. ¿Qué sensación te trae rememorar el recorrido que está haciendo aquí el chasqui boliviano? Aunque que nos da un buen orgullo y también darle el apoyo y que recupera nuestro mar. Eso, aquí también tenemos a la señora. Muy buenos días. El mar es un deber de todo boliviano. Nunca olvidemos que Bolivia ha nacido con su mar. Y soldados como estos que están corriendo tras el chasqui es pues un orgullo. Ningún boliviano tiene que olvidarse que Bolivia tiene su mar. Bolivia con su mar presente en donde sea, señores bolivianos. ¡Ayudadme a decir que viva Bolivia con su mar! ¡Que viva! Es emocionante, señora. Sí, sí, sí. Si yo no voy a ver el mar, que vean mis nietos porque nunca, nunca les vamos a dar a retroceder aunque tengan armadas. Pero nosotros los bolivianos tenemos esencia, así como nuestro chasqui. Así tenemos esencia de que nosotros somos luchadores y siempre, nunca vamos a rendirnos ante nadie. ¡Que viva Bolivia con su mar! Mucho fervor y, por supuesto, patriotismo de las personas que acompañan el recorrido del chasqui. En minutos más, en unas horas más, va a llegar hasta la sede de gobierno. Por supuesto, ellos lo manifestaban. Están orgullosos de que Bolivia tenga ahora esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia y esté tan cerca de recuperar las costas del Pacífico. De esta manera, demuestran ellos el apoyo al chasqui boliviano. Volvemos hasta Estudios. Contigo, Minto.